Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, recuerden de que es muy gratuito chicos, de que se suscriban al canal y más que todo también les recomiendo de que prendan la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo subo un video o cada vez que yo haga en vivo. Y nada chicos, así que espero que te guste este video y nos vemos. ¡Qué rata tíhuepuya! No loco, que basura, man. No vi ese malo. ¿Cómo pega si fue la... Yo también pego con la granada. ¿Por qué pego con el blebo? ¡Vamos! ¿Qué? ¿Qué mando de ahí? Falta uno Se está curando Y me mataste, perro, curame, 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 me tienes que curar, perro, y no me mataste Acá están muertos llamas No, aquí tengo uno más Ah, ahí está el otro ¿Dónde, maestro? Se está quemando lo quemaste Lo quemaste, ya Hay otro, hay otro, hay otro Está abajo, está abajo Hay otro que está abajo Está esperando ahí en la entrada ¿Tienes molotov? Hoy le estaba diciendo que sí tiene molotov Está abajo Eh, best, worst Cuando te aprecen Va ahí, va para atrás ¿Adónde? Va por ahí otro Me agarró sin arma en las manos Y no me pudo noquear Del miedo Easy peasy como lambrizi El que tenga miedo a morir que no nazca ¿Y dónde llamaron a Shane Longman? Gente en la colina Gente en la colina Lleva un busito Noqueamos dos maje y vamos de una Se subió aquí maje ¿Dónde está Javier? Está agarrando vida aquí maje Bajémonos pa abajo Bajémonos pa abajo Bajémonos pa abajo Viene 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 Aquí 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 Levanta 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 Buena buena Te voy a bajar el otro Te voy a bajar el otro Vení 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 Buena perro Pero hay tirado maestro Daló yo lo mato maje ¡Gracias! ¿Qué pidió? ¿Será que pidió que lo revivieran? Lo creo Porque no ha caído nada el viernes ¿Vas o no vas a piquear? ¿Lo mataste, Max? Sí Ahí anda gente, bro En el hangar hay gente, man Aquí, a la derecha, a la derecha ¡Arta! 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 ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! ¡No! 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 ¡No!